Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí partidazo de la jornada Hoy os traigo por aquí Evo's Legends VS Geek Slate Equipo revelación de la temporada que está dando muchísimo de que hablar Bastante de que hablar de hecho Y ojito que salimos con estes Ojito que salimos con estes chicos Jugada arriesgada Pero salimos con estes Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, 41% a favor de Geek Slate 59% a favor de Evo's Bueno, a ver, me parece coherente Me parece bastante coherente Quiero decir, o sea, la predicción me parece bastante coherente Geek Slate está siendo Ya lo dije en su día, pero lo vuelvo a decir El equipo revelación de esta temporada Está siendo el alter ego Se está marcando un alter ego en años atrás Cuando alter ego saltó un poco más a la fama o a lo que sea Y bueno En definitiva Lo que tenemos es esto chicos Tenemos un equipazo Pero ya sabéis que yo soy de Evo's Así que yo le voy full a Evo's Aunque perdamos, aunque vayamos últimos de liga Yo le voy a Evo's a muerte chicos Lo siento Así que bueno, vamos a confiar La verdad es que me ha sorprendido bastante Dreams con el pick de Estes O sea, me ha sorprendido muchísimo Dreams con el pick de Estes Ya que creo que es la primera Al menos yo Es la primera vez que se lo veo Es un Estes Faramis, por cierto Hostia, hostia, que coincidencia De hecho justo ayer Jugando Trio Q con dos colegas Jugamos eso precisamente Faramis Estes Y era un dolor de huevas O sea, da mucho asco eso Pero bueno Cualquiera de los casos Ojo, ¿qué? Ah, vale, 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 vale Espérate No, sí Psychots con Fredrik Bueno, pues Nueva línea No sé, o sea Es raro ver a Psychots con Fredrik Pero ojoito Se empieza a meter con todo Valoisky Y nada Pero me resulta Un poco extraño Quiero decir O sea Me resulta raro Porque No sé Por lo general Siempre No sé No es un pick clásico De Psychots No es un pick Que juega mucho Ojito ¡Bran, bran, bran, bran! Primera sangre para Brans Pero también saca La primera sangre Chana Cutie Que estaba ahí atento Con ese Lancelot Que va a jugar Modo tanque Y bueno Llego la primera sangre Pero yo estoy mencionando Aquí La hay que tenerlo en cuenta Ok Pues nada Por otro lado Tenemos a Taz Que va a jugar Que otra de las cosas Que también me ha impresionado mucho Que va a jugarse Un paquito jungla Taz Y bueno Pics La verdad Bastante Innovadores Por parte de Emos Y la verdad Que me gustaría Saber Pues eso Me gustaría saber No sé El cambio Que están haciendo Bastante relevante Ahora Que está haciendo Emos No sé ¡Ojo! ¡Pera que! ¡Uy! A punto de molirse Drift Que le está pegando Para bolitas Y nada Pero me resulta Bastante interesante Ojito Que intentan cazar A Luke A punto de morirse Le mete Psychots El Tau Le puede matar Ojito ¡No! Justo la cava ¡Dios! Vaya jugada Le ha metido Luke Lo siento Tengo que decirlo Ha hecho Un 2000 IQ Luke Ha hecho Literalmente Ahí un 2000 IQ Justo le iba a estampar Psychots Y ha hecho pan Se la ha colocado En la espalda Y la ha evitado Espérate Si quiere meter Con todo Taz Mete la ultima Y a ver si lo consigue ¡Taz! ¡Consigue sacar! La tortuga Es buena Termina pegando En el puyetazo Luke Y termina siendo Tortuga Para nosotros Y kill Sobre ese Arlott Pero lo que estaba diciendo Antes 2000 IQ 2000 IQ La verdad La jugada La jugada De 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 Arlott Porque se ha colocado Justo en la espalda Antes de que le estampara la cabeza Ha sido Ha sido la jugada 2000 IQ Y alguno dirá Blank Y me hago eso en mi casa Todos los días En mi ranker Si Ya te escuchamos Mítico 5 Quédese ahí Pendejo Bueno Nada más Vamos a ver El Krab Se lo va a quedar Evidentemente En Brans Van a estar haciendo Mucho babysitting O al menos yo espero Que Dreams Le haga bastante Babysitting A Brans Es en el que más confío Ya sabéis que confío Es en el que más confío A la hora de A la hora de De No sé De Tirar del equipo Para adelante En el que más confío Es en Brans Por mucho Y bueno Porque Taz O sea si También Taz juega a bots Pero lo que pasa es que Taz Hay veces que Taz hay veces que Si Pero No Taz hay veces que Se marca alguna mamada Pero es que el que siempre responde O más o menos responde es Ojo Brans Le tiene que meter con todo atrás Le intenta meter dentro Le pega con la ultimate Mete la ultimate Dreams Para que no se muera Brans Y bueno No sé Pero ha venido todo el mundo Como una jauría de lobos Una auténtica Más Que bueno Intentaron provocar una masacre Pero bueno Ha reaccionado súper rápido Brans y Dreams Y han terminado Salvándose la vida ¿No? Igualmente de hecho Ni siquiera le ha hecho falta a Dreams Quemar el El flicker De absolutamente nada De nada Bueno Brans Ya por ahí la guadaña de corrosión A Psychos le están pegando Un par de palazos Y cuidado porque arriba Puede llegar a meter mucha presión A menos que El equipo Debole Y quiere meter la presión abajo Se mete con todo valor Y consigue ganar tiempo Y nada Esto que termina En una trifurca En la que no muere nadie Bueno de momento Evos Saca Mil de oro Lo cual a mi Me agrada muchísimo Taz Que va a iniciar esta tortuga Se la va a llevar atrás Vale La mete justo en la esquina Vale No la va a sacar del todo Joder Suena muy mal Pero bueno Me imagino que tendrá el conocimiento De que está en la otra punta El mapa Y termina siendo tortuga Para los chicos de Emos Legends O que os iba a aprovechar El Arlot De Luke Para poder Tumbar arriba O al menos para poder sacar oro De esa torre Arriba Y eso que va a reducir Bastante la distancia De oro De hecho mira Ya ha bajado a mil Y probablemente Bueno no baja más Porque ya se ha Ya se ha tragado Todo el oro De la torre Bueno Valoisky que aparece por aquí Valoisky que la han visto Le ha intentado meter La segunda Dreams De manera instantánea Están perfectamente Que están ahí metidos En el busto Huyume también está por aquí Quiere cazar A Yara Kutir Lo termina trayendo Es buena Era buena la jugada Pero no conseguía Hacer mucho más impacto Aunque Taz aparece por la espalda También era bueno El intento de Taz De entrar por la espalda O sea Muy god Pero creo que la habrá visto Probablemente a Boy Y por eso se han echado atrás Y dirían ya Ojito Taz 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 no te la juegues tanto Taz no te la juegues tanto Taz Por favor Hijo de mi vida No te la juegues tanto Que no estamos hoy Que no estamos para perder Partidos Que ya es suficiente Llevamos una mala racha Y no estamos para jugárnosla demasiado Taz No te pases de vergas Por favor Bueno Eh Nada más Bueno voy a ver los emblemas Rápidamente Así por curiosidad A ver si encuentro algo Algo extraño Vale Tiene regeneración híbrida Sí Bueno Tiene un poco de todo En verdad Al estés Lo que me gustaría saber Es como es la distribución De los puntos que tiene Con los emblemas Pero tiene un poco de todo Con estés Bueno Trix Tiene que obligado Se ha obligado a tirar la última Y se puede reventar Sí No termina fulminando Porque llega Luke Con ese arlo Que los desposiciona a todos Se muere Finalmente Ojo Se puede morir Brans Se puede morir Brans Dios que casi se muere Brans Tú Qué puto asco Voy Bueno le va a intentar curar Valoisky que va a intentar meterle cabra Eh Por favor Que vuelva ya por aquí Hiyube que La han reventado antes En esta última jugada No ha podido ni siquiera moverse Hiyube que aparece de nuevo Hiyube Ojito otra vez Entra de nuevo el arlo Deluxe Se debería de morir debajo de torres Sí Debería de estar muerto Luke Se pone por otro lado Valoisky Que le pilla a Saikos Por el lateral Se muere finalmente Luke Esto termina siendo jugada favorable En teoría para nosotros Ojito que tenemos pelea Entramos junglas por esa tortuga Eh Vamos a reventar la torre Eh Tata 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 Aparece ya Tata Por favor Hazlo Tata Vamos Tortuga para Evo Además de No sé si la torre dará tiempo Eh Sí La torre va a dar tiempo De hecho la valentina De Kadira Que no se quiere ni mover Que por cierto Está jugando Hostia puta Hostia puta Me acabo de dar cuenta ahora Valentina Línea de oro Hostia puta Me acabo de dar cuenta ahora Joder Si alguno dirá Black En serio es tan pendejo Que no te has dado cuenta De la valentina De la valentina Línea de oro Eh Pues sí Me acabo de dar cuenta ahora De valentina Línea de oro No me jodan Lo digo en serio Me acabo de dar cuenta ahora Eh Valentina Línea de oro Pues bueno chicos Ya tenemos Nuevo pick Para Para probar ¿No? Bueno A ver Eh Que termina sucediendo Ojo Se meten aquí con todo Taz que le podrían inflar a palos Realmente nada Y Esto que bueno Tiene que tirar la ultimate dreams Está ahí forzado A tener que Bueno la ultimate ¿Ha tirado la ultimate dreams? Eh No No he tirado la ultimate Era la primera Lo que pasa es que tiene tantos colores Que Que hasta te lo imaginas Bueno 3 a 4 De momento 2000 de oro a favor De Evo's Legends De mi equipito Y A ver como termina esta refriega Ojito Cadira Que le acaba de copiar la ultimate Así que está listo para poder Lanzarla en breves Yana QT que está preparado Y bueno Eh Brans Brans Ojito Yana QT intenta pillar a Brans Le va a entrar Malosky por el lado No lo consigue Tiene a dreams La ambulancia andante Echándole una manita Eh A boy Que se tiene que echar atrás Junto a Luke Brans Brans Bram 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 A punto de pillar a Malosky Pero bueno Con la zona antibásicos Pues se la quita encima Bueno zona antibásicos Que no tengo ni puta idea De como se llama la habilidad De Natalia Pero bueno La zona antibásicos A tomar por culo Así lo dejamos Eh Dreams Cuidado el posicionamiento Que a ti te pueden volar Brans que está detrás Y con la pompita Pues quizás no Pero a ti te vuelan literalmente Dreams como te pillen Hasta que nos cale algo más O pille algo más tanqui Y Ahí A Dreams lo vuelan con el estés Bueno Cualquiera de los casos Van a tener que rotar Eh O me da a mi que van a tener que rotar Hacia Hacia El Lord Aunque a Hiyumel Acaba de pegar por ahí Baloisky Con todo A ver O sea Bueno Llega a Dreams La ambulancia Nino 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 Llega la ambulancia Y bueno Eh Llega el momento del Lord No sé si lo va a querer Queen flipear No sé si Taz va a querer Queen flipearlo Espero que no Por favor Taz No me lo coin flipees Porque ya la QT Ahora mismo anda Aunque la ha ganado a las tortugas Ya la QT Por lo general anda bastante fino Con la retri Ya se lo explicó Albert Y bueno Eh Vamos a ver No sé si Taz va a querer jugar El ojito Baloisky Se quiere meter con toda por Baloisky Lo quiere reventar Parecía buena la jugada Le Eh Termina reiniciado Finalmente la tortuga Pero hay que tener mucho cuidado Con las presiones Las líneas laterales A Boy Mete Tiene una wave clear brutal Con esa Lilia Branch Que va a limpiar Sin ningún problemita abajo Se lo limpia Ok Perfecto Eh Taz se va a Volver a meter en la junglita Y pues ahí Listo Fresco Venga Buffito azul Pam 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 Y esto termina siendo Pues buffito azul Para Taz Ok Pues Bueno de momento La verdad Duelo ahora mismo Bastante parado El duelo está ahora mismo Bastante congelado No estamos teniendo Full acción A full de mango Pero bueno Eh Imagino que porque Ningún equipo quiere perder Y sobre todo Hemos Hemos se juega muchísimo Porque hemos Llevamos ya tiempo Teniendo una Racha bastante Jodida Hostia Taz Cuidado ahí Con las reventilaciones De la barita La reina Y el ojito Cabe de reventar La torre Arriba Por el otro lado Maloisky Con la presión de líneas Que estaba metiendo Con esa Natalia Ojito Pueden pillar a Boy A Boy Que se queda medio Uff Se queda casi fuera Ojo Que tiene que tirar La ultimate Dreams Para no morirse Vamos a ver Llegan las curaciones Termina muriendo De Brans Termina muriendo También por otro lado Luke Pero el intercambio No sale favorable Brans es mucho más importante Se muere Hiyume Solamente nos quedan Dreamtaps y Psychos Que no van a poder Meter suficiente daño Para Contrarrestar a todo El equipo Ojito Buenísimo Ese Flicker Conta Onda Vamos a ver si lo consigue Sacar Taz 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 Tiene que matar a Cadira Como sea Mata a Cadira Ojito Psychos Se termina muriéndolo Puede curarle Dreams Y solamente se quedan Dos jugadores Para tres Dreams Y Taz Taz Y Dreams Pero espérate Que va a aparecer Hiyume Que reaparece súper rápido Con ese Falamis Yana QT Que se mete en medio Para poder limpiar Valoisky Que mete un poquito De daño Pero tampoco demasiado Yana QT Lo intenta matar Tira la última Y Dreams Que se me puede morir Dreams termina sobreviviendo Y Yana QT Que bueno Al no tener tanto daño Por jugarlo Modalidad Tanque Pues no puede hacer Mucho más Bueno Al menos No lo sé No se nos ha quedado Tan mal la cosa Pero el problema Es que Evo Ha perdido mucho oro En esta jugada Aunque parece que no Evo Ha perdido mucho oro En esta jugada Especialmente Por el tema De la torre de arriba Que ha empujado Valoisky De manera Bueno Metiendo un slow push Ahí arriba Y al final Pues bueno Los minions También pegan un montón A la torre Y pues terminan Reventándola Bueno En cualquiera de los casos Que comience la fiesta Ojo Otra torre Bueno Se está generando Una muy buena wave Arriba Se está generando Una wave De la hostia Arriba Que nos puede venir Muy bien Si esta pelea Por lore Se alarga un poco más Aunque en medio Tiene que ir a limpiar Hiyume Tiene que hacer lo que sea Le intentan meter Bonitas por ahí La Lilia Le mete un poquito De zoneo Brans Aunque no hace Demasiado daño Joder Es que casi todo El equipo De Geek Slay También tiene Mucha resistencia A todo el combo De Brans Quiero decir Yara que utilva tanque Cadira tiene movilidad Valoisky Pues bueno Te va a dar mucho por culo Ojito Le hacemos la misma Terminan perdiendo La torre De la línea De top Intentan pillar A Hiyume Lo consigue Brans mete un poco De daño A Boy Que prácticamente Con esa ultimate Puede volver a regenerarse Como le de la gala Pero bueno Yara que util Que se acaba de pillar Echada de guerra La verdad Bastante Antes incluso De lo que yo pensaba Como yo decía Es que necesitas daño Para matar a Dreams Ojito se mete con todo Taz Vamos a tener peleas Tan colocado bien A Boy Intentando meterle Caña por el lateral Brans se mete con la bolita Brans que mete con la bolita Brans que puede matar a Luke Lo va a intentar Termina matando a Luke Es buenísima La ultimate llega por parte Yara que util está esperando Yara que util está esperando Va a intentar robar Va a intentar robar Termina muriendo Finalmente Yara cutie Va a tirarse malo Y es que sobre Brans Termina matando a Brans Pero espérate Llega Dream 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 Metele el slow No hace falta Porque aparece Popa Psychots Y le mete un tulazo En la cabeza Y esto Que es jugada Tremendamente buena Para Evo's Legends Pero eso sí Van a tener que enfrentar A Boy Con esa asquerosa Lilia Y su increíble Wave Clear Que nos va a evitar Ojo Hostia Hostia Cuidado 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 Psychots Cuidado Psychots Que te me mueres Cuidado Psychots Que te me mueres Que sí Que tienes a Lestes Detrás Pero cuidado Psychots Que te me mueres Bueno Nada más Vamos a meterle Cabra al asunto Ojo Tass Bueno Le pega por ahí Dudísimo Y nada Revienta la torre Revienta la Tier 2 El Lord Que por cierto Era mejorado Bueno Sí, sí, sí Mejorado Mejorado Bueno Tass No te pases de vergas 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 Vale, Brands Consigue tumbar la torre En el día de en medio Va a llegar Psychots Va a llegar el resto de la presión Va Loisky Que está justo aquí detrás Se lo huelen ya Le quieren cazar Finalmente pega un saltito Y se va corriendo Y bueno De momento 7 a 9 Sí que es cierto Que la distancia de oro La distancia de oro A mí de momento No me da tranquilidad Brands acaba de pillar Las garras de Ashe Apenas ahora Pero a mí No me da absolutamente Nada de tranquilidad Este marcador O sea Sí 7 a 9 Sacamos torres Lord mejorado Pero Puff A mí ir 2.000 de oro por arriba 2.000 y poco A mí no me da suficiente tranquilidad Después de lo que hemos pasado Con Evo Y en otros partidos Lo que ha pasado A mí esto todavía no me da suficiente tranquilidad Para yo Quedarme a gustito Por cierto Valoisky dando un por culo espectacular Arriba En la línea de top Reventando Hiyume que quiere intentar reventar Brands se tira hacia adelante Nos va Bueno sí Han baiteado Han baiteado Cuidado con Valoisky Va a aparecer Taz Va a llegar Taz Vale Taz se mete Con todo a proteger la torre Taz que le quiere perseguir a Valoisky Taz que quiere reventar a Valoisky Lo va a intentar pillar Vale Espérate No 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 Perfecto Psychoth termina gastando Todos los recursos necesarios Pero lo sacamos Ojo Corre corre Hiyume Cúbrenos la torre esa Que perdemos la inhibidora Bien A ver Valoisky va a tardar un tiempo en salir Eso sí Va a salir Para estar para el lore Eso 100% Lo que eso sí Ahora tenemos que aprovechar Para meter buena presión de líneas Buscar cazadas Buscar teamfight Pero solamente vamos a tener 20 segundos Para pensarlo bien A partir de ahí Va a volver Valoisky Que da mucho por culo Y nos ha hecho gastar Eso sí Un problema grave Ha obligado a Psychoth A tener que gastar El flicker Que no lo tendría para Que no lo tendría Desde luego para Para hacer Nada Ojo Ojo Psychoth Psychoth puede haber pillado el look Puede ser que lo quiera enganchar Bueno Le mete la ultimate Imagino que lo que buscaba era más Sacar el clip Que otra cosa Yana QT Que está Ahí cerca del lore No sé si lo va a querer iniciar Task está Metiendo un slow push En la parte de arriba Con eso Minion Que de hecho Ha clavado ahí la wave A propósito Vamos a ver Tiene Cadira La ultimate Por cierto De Faramis Así que hay que tener Mucho cuidado Van a querer iniciar Task se quiere meter delante Eso sí La distanciadora está 1400 Puede ser buena Ah voy a punto de morir Se se muere Finalmente Ah voy No pueden aguantar Nada más Echan atrás Perfecto Psychoth se mete dentro de la zona Aunque tampoco la hace demasiado Ojito cuidado Marísima la entrada Deluxe Termina matando a Braz Termina matando a Drim También No puede ser No otra vez No otra vez No otra vez No se va a morir Yana QT Pero se muere Hiyume Se queda solamente Psychoth Que no aguanta nada más Task que se queda solo Para pelear el lore Y o hace un milagro Esto va a estar complicadísimo Se nos va a complicar demasiado No puede ser No puede ser No se han hecho La de siempre Nos han hecho La de siempre No puede ser No por favor No por favor Evos No por favor Evos otra vez No No por favor Evos otra vez No No tío La de siempre Me ilusionáis Me ilusionáis Yo hagáis bonito Me ilusionáis Y yo hagáis bonito No me hagáis la de siempre Evos por favor No me hagáis la de llevar ventaja Toda la partida Y luego en late La puteamos No por favor No por favor Evos Una vez más esto No por favor Te lo suplico No más Por favor No más No más No más Espérate Se va a meter con todo Casi se lo atrapan Nada Por favor Esto no Valoisky No Hostia tú Valoisky Está haciendo un agujero Literalmente por la otra línea Nos sacan ya 1300 de oro Va a ser entrar a pelear Y esto va a ser muy jodido Valoisky Que está rotando Huyumel La otra punta al mapa Estamos totalmente split Lo van a aprovechar Si lo aprovechan Mira estamos jodidos Brans muerto Brans Ya me sé cómo va a acabar esto Si es que ya lo sé Si es que ya lo sé Ya tenemos que ir pensando en el game 2 Está ahí solo Taz Taz se va a morir Nos quedamos sin jungla A tomar por culo Si es que ya Ya me conozco esta Si es que ya cuando En el anterior teamfight Cuando ha entrado Luke Ha hecho pan Se ha sacado fuera de la zona Brans Se ha tirado encima Lo han reventado Ya lo voy a ver Y eso que sacábamos Primero En el anterior teamfight Ya sacábamos la primera kill Sobre a Boy Pero es que no lo entiendo Tío O sea Son 5 O sea Perdemos teamfight De 5 contra 4 No sé No sé No sé No sé Es que no lo sé Es que no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé De verdad O sea es que no lo sé No sé de verdad Lo que está fallando No sé si es que Geekslate está en el pick God O no No lo sé Pero en fin No sé si es que Geekslate está en su pick Ahora mismo Y ahora mismo es God Pero no lo sé Tío Es que perdemos Teamfight de 5 contra 4 No tío Nada Y cuando ha hecho Lo hemos perdido He dicho Ya esto lo tenemos jodido Pues nada Bueno vamos a ver Vamos a intentar confiar Hasta el final Mete la retri Task para intentar ganar tiempo Va a caer este Lord Va a intentar meter presión Geekslate Van a sacar la inhibidora De en medio Cadira se pilla por ahí Las alas sangrientas Termina cayendo Ojito Buenísima la entrada de Luke El pedazo de los jugadores De Evo hacia atrás Vamos a ver si conseguimos aguantar Se mete por la espalda Valoisky para pegarle al Nexo Y esto que va a ser GG para Geekslate Que se llevan Otra victoria de equipo Revelación Mete el 1-0 Sobre Evo's Legends Y nada Esto que tiene cada vez Peor pinta Porque ya Si nos ganan el game 1 Es que Bueno en fin Rezaré porque Evo's El próximo partido Cambie el chip Salga a tope Pero Por favor Por favor Por favor Cubrid Melbrandt Chicos Cubrid Melbrandt Dios la puta Qué bueno es este tío Que ese es Valoisky Por cierto Porque no lo sepas Es Valoisky Qué bueno es el puto Valoisky Y fuera bromas Valoisky tiene mucho que ver Valoisky como Roam Tiene mucho que ver En lo que está pasando No chicos Hige de la minita No Que os conozco Por favor No Pero Valoisky Tiene mucho que ver En las victorias No solamente Janakuti Como jungla Tal Lo que sea Valoisky Tiene mucho que ver Como Roam Lo que hace este tío Como Roam Ahora mismo Me recuerda A Murphy En sus tiempos Con las cosas Que innova Así que bueno chicos Nada más Pasamos al game Número 2 Si estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Evo's Legends Y Geek Slate Bueno Evo's va a salir Con una Alice Jungla Que ya sabéis Que me gusta mucho Pero bueno Vamos a ver Eso si Ha sacado Franco Geek Slate Ya lo he dicho siempre Franco es un pick Ahora mismo Meta competitivo Muy infravalorado Yo creo que Franco Es un pick Ahora mismo Muy infravalorado Y si es cierto Que algunas veces Lo ha sacado algún equipo No le ha salido bien Pero Franco Es un pick Muy infravalorado Franco En manos de un buen Roam Ya se vio en el mundial Que de hecho Lo sabéis En el mundial Franco En muchas En las partes decisivas En los partidos decisivos Franco fue baneado Una muy buena parte De las veces Franco estaba baneado Literalmente ¿No? Bueno Vamos a ver De hecho salen con una composición Bastante extraña El equipo de Geek Slate O sea Un glue Una fascia Un Franco No suele ser Muy tal Pero bueno En definitiva Bueno Comienza la partida Un Fredrin No sé Salen con algo muy Como muy tank Pero a la vez No sé Digamos que muy enfocado Diría yo Para 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 Boy La partida O sea Diría que esta partida Muy enfocada A Boy Y a Kadira A ellos dos A que se encarguen De sacar Las castellas del fuego ¿No? Luego Alice Jungla Que sabéis que me gusta Bastante Brans va a jugar Su carry Y Hiyume Va a jugar Una Valentina A ver si es cierto Que Creo que hay mejores O sea Que Hiyume juega Mejores cosas Pero bueno Claro Valentina prácticamente Puede copiar La ultimate A Boy Así que Ok Y Psychots Que va a jugar Con Psychots Que va a jugar Con un Lapu-Lapu Ok Pues nada Dreams Que se va a meter aquí No Vale No le explota Ahí No le explota la cara Dreams va a jugar Con un Atlas Que también me gusta mucho Puedes hacer Como Atlas Junto con la ultimate Copiada No Empezó No 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 Dios Dios Bueno Hiyume no le ha hecho falta Forzar el flicker Pero Eso es a lo que me refiero Un Franco De estos que te meten Todos los ganchos A lo que en sí Estos Estos dan mucho por culo Estos dan mucho por culo Estos dan mucho por culo Ojito No No puede ser No puede ser Dios Y fuerzan a Hiyume A tener que gastar flicker Aparece Yana QT Primera sangre Para Geek Slade Se meten aquí con todo Le pega un manparrazo Y mata Tash No Y encima es una Liz jungla Y encima es una Liz jungla No me jodas Es una Liz jungla Dios No sois conscientes Del palo Que es esto No sois conscientes Del palo Que es esto Os lo digo Como main Como main Alice jungla Os lo digo Como main Alice Bueno que Alice la llevo jugando Desde que empecé a jugar Mobile Legends Hace ya yo ese Cinco años Y como main Alice jungla Actual Que la juego muchísimo Los que me véis en directo Lo sabéis Que la juego muchísimo Os digo ya Que esto es una Esto lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Es una medio muerte Ya de Evo En este partido Y no estoy exagerando Y sabéis que yo voy a muerte Con Evo Pero esto es una medio muerte Morir En los primeros Cuatro O tres minutos Con Alice jungla No sabéis lo que significa Alice jungla Necesita mucho escalado Mucho escalado Mucho escalado Por eso se Juega con A ver Se puede jugar Con la tienda mágica Pero por eso Se juega principalmente Con los emblemas de jungla Para poder Farmear mucho más rápido Para escalar antes Porque Alice Necesita farmear Necesita sacar Mínimo Los dos core primeros Que son El reloj Y luego La dominancia Mínimo Necesita sacar eso Para empezar a hacer cosillas Y si mueres En los primeros minutos No sabéis El palo Que es eso O sea Como Yana QT Saque la dominancia Primero O saque un core Primero Pero sobre todo La dominancia Y te empieza a forzar Teamfights Y tú sin tener La dominancia O sea Siendo Alice Y tú sin tener dominancia Y él tiene dominancia Prepárate Porque no vas a poder Hacer nada En las teamfights Aunque entres Aunque hagas la mejor Entrada de la historia No vas a hacer nada Porque no vas a tener Apenas relevancia Con 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 la última Y de la list Que es prácticamente Eh Su principal fuerte ¿No? Entonces pues bueno Eh Nada más Ojito Que puede intentar Entrar el branch Entra aquí Bueno están todos los jugadores Madre mía Y no hay nadie más Eh De hecho creo que van a intentar Aprovechar para Limpiar rápidamente abajo No sé si van a intentar Sacar oro Algo Lo que sea Bueno tira ahí Toda la metralleta Eh Cadira Tira toda la Andorada de cañones Están todos los jugadores De Emos de momento Aquí abajo Pero eso sí Está sacando arriba Ventaja Luke Está pegándole a la Torre Está sacando oro Emos No está pudiendo Hacer nada de nada Yana Cutie Que se va a meter aquí Detrás para meter Visión Creo que ni La han visto Bueno tira un emoji Pero creo que No sé si la han visto Creo que no la han visto No la han visto Pues nada Yana Cutie Va a empezar a hacerse El buffo azul Esto es una putada Mira como le va Olvídate 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 Magi Olvídate Si al minuto 4 Te están robando El buffo azul Estás out Si al minuto 4 Te están robando El buffo azul Con una Lizjungla Estás out A Lizjungla Os lo digo Ya No funciona Sin buffo azul Es inútil O sea De hecho es más No puedes ni siquiera Ir a pelear a una tortuga Sin buffo azul No te da el maná No te da el maná Para hacer nada De nada De nada Y si al minuto 4 No puedes estar Si al minuto 4 Te están robando El buffo azul Prepárate Porque estás jodido Bueno Espérate Otra enganchada No me lo creo Valoisky Que enganchada No Tío No No quiero tirar la toalla Pero me están haciendo tirar la toalla No quiero tirar la toalla Pero me están haciendo tirar la toalla Bueno Se lo lleva ahí Perfecto Engancha a Valoisky Bueno al menos se muere Valoisky Oh vamos Brands Quiero ir para Brands Vamos a ver Brands Ilusióname Brands Ilusióname Brands Ilusióname por favor Brands Brands Saca el equipo hacia adelante Por favor hazlo tú Por favor Brands Hazlo tú Haz el milagro tú Porque no confío ahora mismo En esta partida Por lo menos en nadie Para que pueda tirar del carro Hacia adelante Por favor Brands Haz la magia tú Porque ahora mismo No veo a nadie capaz De hacerlo En Evo's Legends Ahora mismo Solamente veo a Brands En este partido Capaz de poder sacar De poder sacar El carro adelante Porque si no Va a ser imposible Va a ser imposible Van a rotarle Parece que todos A Psychots Quieren matar a Psychots Le vuelan la torre Psychots está prácticamente solo Lo único que puede hacer Ahora mismo es ganar tiempo Le va a enchufar con todo Le enganchan Y nada Termina siendo Kill para Creo que ha sido Voy Vamos a ver Entra con todo Brands Brand que intenta cazar Brands Brands Matallana 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 Brands Vamos Vamos Brands Venga vamos Vamos Brands Y ojito Dios Buena esquivada por ahí Dreams Vaya caderitas Y nada Y Tash que se dedique a limpiar Porque otra cosa no va a poder hacer Vale Le copia la ultimate Hiyume Para intentar limpiar La wave No sirve demasiado La torre termina siendo Para Rick Slade Que ya nos saca Más de 3000 de oro Pero por favor Brands Consíguelo tú Consíguelo tú Por favor Brands A mi Mira si se muere Brands Yo ya sé que estamos jodidos Si se muere Brands Sé que estamos jodidos Porque ahora mismo es La única esperanza Que tenemos en el equipo Y espero por favor Que lo consiga Bueno Veremos también Si el escalado de Atlas Termina Siendo fructífero En algún momento O sea Atlas es un Es un Roam de late Es un Roam muy de late Esto mucha gente No lo tiene en cuenta Pero Atlas es un Roam Un Roam muy de late Y es un Roam Con el que es muy difícil Dar la vuelta Si empiezas por detrás Con Atlas Es muy complicado Atlas hasta late No empieza Digamos a Tener una capacidad De tank Fuerte Real Bueno Vamos a ver Taz se va a intentar Limpiar las waves Rápidamente Hostia Valoisky Se tira con todo Sobre Valoisky Quiere entrar Quiere matar a Valoisky No lo consigue Se mete No Se ha gastado Se ha gastado la retri Se ha gastado la retri Taz Se ha gastado la retri Intentando matar a Valoisky Cuidado que se acerca Luke por detrás Le mete con todo Le copia la ultima Y vamos a ver si por favor Pueden sacar la kill No sacan la kill No sacan la kill Sobre Valoisky Termina siendo tortuga Para Geek Slade Que se coloca ya Con los 5000 de oro Taz Taz gastó la retri Antes Así que vale este verga No vas a poder sacarlo Taz se va a morir 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 Taz por favor escapa Taz por favor escapa Taz se muere No puede escapar Con la primera Dream Buenísima Dream La entrada Puntísima madre Vamos Psychots Psychots Haz la épica Dream Dream No Bran Bran No Termina siendo kill Para Psychots Pero Brans Lo han enganchado Y ha sido la diferencial Si ahí Brans consigue Sacar kill Sin que le enganche Ni echarse atrás Perfecto Pero lo he dicho Antes si Brans se muere Tenemos un problema gordísimo Y de hecho Precisamente El putito De Valoisky Ha sido el encargado De 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 sacarlo de la jugada Y de matarlo Debajo De Bueno Debajo Bueno Al lado Del albufo azul Y bueno Ya la cosa se nos complica mucho 5600 5700 A favor de Geek Slade Yo sigo Confianzo Como os digo A ver Si Evos Consigue escalar Si Evos Consigue enfriar El partido Hasta llegar al 8 Si Evos Consigue enfriar Este enfrentamiento Hasta que nos vayamos Al 8 De puta madre Pero si no Estamos muy jodidos Lo digo Lo digo con la mano En el pecho O enfría O el partido Lo enfría Lo consigue enfriar Lo consigue enfriar Como sea Evos O estamos jodidos Estamos jodidos O lo consiguen Friar Evos El partido O estamos jodidos Porque es la única manera Intentar llevar esto Late Que escale Dreams Que escale Brands Intentar tirar ahí No te creo No te creo No te creo No te creo Pues nada Le van a flanquear Dreams tocadísimo Le mete el Town Brands tocadísimo También le ha caído el Town Se termina muriendo Valuskin termina peñando A Hiyume Nah Psychots muerto Se acabó Se acabó Ahora ya si que se acabó Le ha metido Dreams Justo la ultimate Cuando Luke ha tirado la suya Y claro Te Si tu justo tiras tu ultimate Con glue Cuando te engancha Cuando te engancha Cuando te engancha Atlas Con la ultimate Directamente no puedes No puedes tirar de el O sea es como que se bloquea Entonces En fin 3 a 10 a favor de Evos Legends Van a ir todos a por Lo va a intentar Va a intentar escapar Pero le caen todos los castañazos Le mata finalmente a Boy Aunque parece que va a ser Cadira Nada Golpea Eh Al Lord Y va a ser Lord Para Geek Slate El equipo revelación Si es que Bueno Es que no puedo decir más Está jugando Geek Slate está jugando Modo Dios Está jugando ahora mismo Mucho mejor Para mi punto de vista Geek Slate está jugando Mejor que Evos Está jugando mejor que RRQ El único equipo ahora mismo Que creo que se impone Duramente sobre Geek Slate Es ahora mismo Es ahora mismo Eh Onik Que está Impoluto Está invencible Pero por el resto Creo que Geek Slate Está jugando Ya lo venía diciendo Desde jornadas anteriores Geek Slate está jugando Ahora mismo mejor que Todos los God Tier Históricamente Está jugando mejor que todos Y pues Pues nada Se le dice y ya está Bueno Hiyumi ahí Pues que decir Está muerto Psychos le enganchan Le mete la última Y del Franco Le llega a Kadira Le pega un disparo Y le manda directamente A jugar al Call of Duty Eh Amoi 4-0 Kadira 5-0 Luke 1-0 Ya la QT 3-2 Pero es que da igual O sea Vale la nube de Goku Literalmente Pero sobre todo Kadira va Modo ultra psicópata No se le puede frenar Llega el Lord Va a impactar sobre Esta torreta inhibidor En medio igual Van a meter presión Evo ya sabe que Pues que estamos jodidos Ya el diferencial de oro Se nos va a más de 11.000 Estamos muy jodidos Esto ya es muy complicado A menos que Dreams Haga la ultimate de su vida Y la cague mucho Geek Slade No terminan enganchando a Tash Matan a Tash Pues nada Yo creo que nos cierran ya O sea son 12.000 de oro Son 12.000 de oro Son 12.000 de oro Y es que son 12.000 de oro Es que esto ya es muy difícil Encima no tienes a Tash Que te pueda meter a hacer nada En las teamfights Eh Nah Yo lo único que puedo hacer algo Es Brands Y dependiente mucho De lo que haganlas Bueno Geek Slade Como equipo inteligente Pues Se va a echar atrás Va a esperar al segundo Lord Y va a finiquitar Con el segundo Lord Mejorado O Que hagan una cazada De dos jugadores Intente finiquitar por medio Por arriba Lo que sea Pero Geek Slade Que es muy inteligente Pues Van a Van a esperarse Y van a hacer Lord Tranquilamente Que llegan menos de un minuto Y finiquitan bien Y sin arriesgarse Y sin intentar hacer ninguna jugada loca ¿No? Bueno Apenas Tash pilla la Radiante ahora Pero Es que claro Que haces ahora ya Que haces ahora con la Radiante ¿No? A Boy Bueno a Boy Mira el daño que ha hecho Boy 51.000 de daño Boy Luego segundo Kadira Y tercero Yanakyutiro Y Y es que mira incluso Donde está Brans En el top de Damage Está muy abajo Bueno 20 segundos Bueno 23 22 21 20 segundos En los que va a aparecer el Lord Brans Que Bueno Cazadora de demonios Se pilla ahora Pero es que ya En la Cazadora de demonios Da igual que tengas la Trinity de Aten Porque ahora mismo Va tan inflado Geek Slate Que esto va a ser Muy complicado Luke se pilla por ahí El Cráneo Igneo Y nada Brans lo único que puede hacer Es intentar meter Hard Push Por el lado contrario del mapa Dejar eso Intentar sacar una torre Que por cierto Cosa importante Hemos no sacado ni una torre A Geek Slate En todo lo que va de partida Quieren rotar Evidentemente Pues no No vas a llegar a la rotación Psychoth se tira hacia atrás Psychoth está muy jodido Espérate Psychoth puede sacar la kill Sobre a Boy Pero ya le mete la ultimate Valoisky Totalmente lo deja vendido A Boy que se queda Con un 5-0 Le da tiempo A volver a base Y volver con el modo pájaro Por eso no van a pushar en medio Para que le dé tiempo A Boy A estar para el lore Chicos inteligentes No como los subnormales De mi ranker Que en cuanto ven al puto lore Se ponen a pusharle Las waves Hacia delante Como Como tontitos Pero bueno Nada más Va a intentar entrar Dreams Va a intentar cazar Dreams Vale No hace la jugada Tiene todavía Puede intentar tirar Flicker Ultimate Se los echa hacia atrás Y intenta matar a Yana Cutie Se muere Yana Cutie Pero tira la ultimate Por ahí a Boy Que va a hacer muchísimo daño Termina muriéndose Taz Va a salir el resto del equipo Vamos a ver si lo podemos conseguir Brands Intenta sacar ahí Todo el fuá Por favor Vale Intentar asediar Ojo La enganchada Bueno No termina llegando La enganchada Va a caer la torre de inhibidor Van a llegar waves Por la parte de arriba Y por la parte de abajo Luke Que se tira con todo Hacia delante Va a intentar meterle todo Saiko termina muriéndose En manos de Kadira Que tiene muchísimo daño Dreams Que va a tener que aguantar Ojo Lo mete dentro de base Se puede morir Luke Podría ser muy buena Hiyume Que intenta cazar No puede Termina muriéndose Finalmente Dreams Solamente queda Golpearle al Nexo Brands se tiene que meter Dentro de la base Y esto termina siendo GG Como ya era esperado Para Geek Slate Que ahora mismo Está haciendo historia Y hay que decirlo Geek Slate Ahora mismo está haciendo historia Equipo revelación de la temporada Geek Que siempre ha sido Equipo de baja tabla Siempre ha sido Equipo de quedar Último O octavo puesto O séptimo puesto De la liga Ahora mismo Geek Slate Está Modo Segundo o tercero De liga De hecho Para mi os diría Incluso que Mira que cabrón Mira el Baloisky Que cabrón Pero la verdad Me gusta mucho este chaval Juega muy God Baloisky Es muy God Ram Es muy God Ram Sinceramente Es muy God Ram Y Y nada No tengo nada más que decir Evidentemente pues Juega muy bien Son equipos revelación Y pues nada Sacan un 2-0 Y a seguir Pero Geek Slate A este ritmo Creo que puede llegar a ser A quedar subcampeón Geek Slate Lo veo perfectamente Quedando subcampeón Esta temporada Porque Están muy fuertes Están demasiado fuertes Pues Nada más chicos Nada más que comentar Han jugado God Se llevan la victoria 2-0 Y listo A tirar para adelante Pues bueno chicos Recordad el próximo partido Onyx contra RQ Va a estar interesante Así que chicos Ya sabéis Estéis abajo en la descripción De la descripción De la descripción De la telegram De la twitter 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 O a ver si es que Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete!